Nos costó mucho, imagínense, 300 años de dominación colonial. Luego varios intentos de reconquista de España. Se va logrando la independencia y vienen los franceses, 1838. Usan como pretexto que teníamos una deuda con ellos y ahí incluyen que reclamaba a un pastelero francés de Tacubaya la guerra de los pasteles. Pero la verdad era que Francia quería convertirnos de nuevo en colonia. Luego viene el gran zarpazo, que nos quitan más de la mitad del territorio. California era de México. Arizona era de México. Nuevo México era de México. Texas también era de México. Nueve estados de la Unión Americana. Luego vuelven los franceses. Por eso la batalla de Puebla de 1862. 30 mil soldados y el pueblo resistiendo. Para bendición de México se tenía el presidente Juárez. No claudicó hasta que se restauró la república.